Desafortunadamente, el maratón Lupe Reyes no terminó en Saldo Blanco, ni la pandemia evitó la movilidad en las fiestas de fin de año. Las diferentes corporaciones policíacas presentarán sus respectivos informes, donde ha destacado la violencia intrafamiliar. Al respecto mencionó el licenciado Rubén González Juárez, secretario del Consejo de Seguridad. El tema, lamentablemente no podemos decir que fue Saldo Blanco, hubo algunas incidencias y que, vuelvo a repetirte, lamentamos en lo profundo, ya que como sociedad siempre apostamos a la paz social y siempre sabemos que los fines de año son bastante movidos en el tema de las visitas que tenemos en nuestro municipio, tanto de con nacionales como de personas que vienen de otras partes de la República Mexicana. Este año, a pesar de la pandemia, no fue la excepción, hubo mucha movilidad, inclusive a principios del mes de diciembre ya tenemos bastante movilidad. Nosotros apostamos siempre a estar siempre con el tema de participar las medidas de salud, los protocolos de salud y también en inhibir, sobre todo, eventos masivos, que son principales focos de transmisión del virus y en ese sentido sí tuvimos la colaboración tanto de Policía Municipal como de otras corporaciones que convergen en el Consejo de Seguridad Pública. Y, pues bueno, en ese sentido decirte que el último mes, en el último mes la estadística fue en primera instancia el delito de violencia familiar, en segunda instancia las amenazas y en tercero el robo en sus diversas modalidades. Bajo este esquema, pues bueno, sabemos que la situación de la pandemia, las recomendaciones de quedarse en casa, iba a arrojar de cierta manera esta incidencia. La violencia entre la familia, amenazas inclusive entre la propia familia y vecinos, fueron circunstancias que, pues detornaron a final de cuentas e impactaron en la estadística. En el tema de robos en sus diversas modalidades, se tuvo una estrategia muy puntualizada en la zona centro, que es una de las principales zonas de alta incidencia y que al menos en esta temporada invernal, bueno, perdón, de decembrina, se logró bajar el índice, aunque sabemos que luego de repente, como ordinariamente o vulgarmente señalamos, hay efecto cucaracha porque, pues se dio en el área conurbada y en el área suburbana del municipio, es donde se dieron algunas incidencias, es decir, están saliendo del centro hacia las orillas y, pues bueno, en ese sentido se tiene que hacer un análisis muy preciso para poder enfocar también la atención a este tipo de zonas. Gracias, ¿no?